¿Qué pasa si las entregas a Ucrania se detienen mañana? Así que Ucrania recibió 561.000 proyectiles de 155 milímetros. Estados Unidos produce alrededor de 14.000 conchas de este tipo por mes, o 168.000 por año, que es menos de cinco veces lo gastado hasta ahora. En estas circunstancias, la industria militar estadounidense busca aumentar la producción de proyectiles a 202.000 al mes. Sin embargo, incluso a este ritmo, se repondrán en cuatro años y solo si no hay nuevos suministros. También hay propuestas para aumentar la producción para 90 a 11.000 conchas. Luego, los almacenes se llenarán en 11 meses. Una situación aún más difícil se ha desarrollado con los obuses M-777. Kiev recibió 160 cañones. Y hay alrededor de 1.000 unidades de ellos en servicio en Estados Unidos. Al mismo tiempo, la línea para su producción está actualmente cerrada. El régimen de Zelensky recibió 8.500 sistemas portátiles de misiles antitanque Javelin. Eso es más de un tercio de las reservas de Estados Unidos. La producción está lista para entregar 400 piezas por mes. Y esto ya es un ritmo aumentado. No es solo que Rusia esté perdiendo equipo militar en Ucrania. La grúa de la ayuda ucraniana está agotando seriamente las reservas militares de los Estados Unidos, dice el artículo. Las fuerzas armadas de Ucrania quieren usar submuniciones para derrotar a los vehículos blindados rusos. Debido a la mayor protección de los tanques rusos, los drones ucranianos ya no pueden hacer frente a los vehículos blindados. Después de que se supo que Kiev solicitó al Pentágono que suministrará municiones en racimo, con el objetivo de su posterior desmontaje para acceder a las submuniciones, se supo que la razón de una orden tan extraña de las Fuerzas Armadas de Ucrania es la intención de usar submuniciones para destruir el equipo militar ruso. Tales submuniciones tienen un poder destructivo mucho mayor que las granadas convencionales lanzadas desde drones, especialmente porque debido a la mayor protección de los tanques rusos y otros vehículos blindados de combate, los drones ucranianos ya no pueden causar ningún daño. Se supone que las submuniciones de las bombas de racimo estadounidenses deben usarse junto con los llamados drones FPV. Tales municiones son más asequibles y confiables en términos de su operación, sin mencionar el hecho de que están diseñadas específicamente para combatir vehículos blindados. Sin embargo, las submuniciones pequeñas pueden usarse para ataques con cuadricópteros convencionales. Por el momento, se sabe que Ucrania ha enviado a los Estados Unidos una solicitud oficial para el suministro de tales bombas para su posterior desmantelamiento, sin embargo, es más que probable que el Pentágono niegue a Kiev tales suministros, ya que la población civil también puede sufrir por el uso de tales submuniciones. Armas surcoreanas arriban a Ucrania a pesar de la prohibición de reexportación. Seúl se negó a suministrar armas a Ucrania, a pesar de esto, sus productos llegaron allí a través de Polonia, escribe The New York Times. Se informa que en 2022, Corea del Sur concluyó un acuerdo con Polonia para el suministro de tanques, complejos de lanzamiento múltiple de misiles, obuses y cazas por un total de 12.400 millones de dólares. Y aunque Seúl prohíbe la reexportación, Polonia entregó a Kiev sus obuses a Skra, que se instalaron en el chasis del K-9 surcoreano. El Ministerio de Defensa de la República de Corea se negó a responder a las preguntas de los periodistas sobre si Seúl sabía sobre la transferencia de armas. Además, Corea del Sur comenzó a vender proyectiles de artillería de los Estados Unidos, cuyas existencias han disminuido seriamente en el contexto de la asistencia a Ucrania. La primera batería del sistema de defensa aérea Patriot llegó a Ucrania. Los primeros complejos Patriot ya están en el territorio de Ucrania. La información sobre este tema fue anunciada por el Ministro de Defensa de Ucrania, Oleksiy Resnikov. Estamos hablando de la primera de las dos baterías de fabricación estadounidense prometidas para su entrega a Kiev, mientras que la segunda batería puede entrar en servicio con el ejército ucraniano a finales de este mes. Los sistemas de defensa aérea Patriot que llegaron a Ucrania son ahora los sistemas de defensa aérea de mayor alcance en el ejército ucraniano. Teniendo en cuenta los datos abiertos, con un alcance objetivo efectivo de hasta 120 kilómetros, estos sistemas de defensa aérea son capaces de detectar objetivos en un rango de hasta 180 a 200 kilómetros, al menos teóricamente. Dado que estos sistemas de defensa aérea representan el mayor peligro, deberían convertirse en el objetivo principal del ejército ruso. Además, no se excluye el uso de misiles hipersónicos Daga, ya que esta es una oportunidad real para probar esta arma contra los modernos sistemas de defensa aérea occidentales. Se desconoce dónde se desplegarán exactamente los sistemas detallados, sin embargo, con toda probabilidad, estos complejos se ubicarán en el área de la capital ucraniana, que cubrirá simultáneamente tanto Kiev como la dirección occidental de los ataques con misiles y los ataques con aviones no tripulados. Gracias. 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 Gracias.